Papi, solo sonaba para decirte que te vas a bien, te quiero mucho, bueno, chau, adiós Hoy miré a través de los ojos de un pez Verde y azul, fondo del mar, maravillas naturales Verde y azul, profundidades del mar Hoy viajé sin querer por las aguas profundas Fui feliz sin pensar, entregado a las corrientes Fui feliz en lo profundo del mar Hoy miré a través de los ojos del cóndor Cielo azul, luz del sol, dios del viento y las montañas Fui feliz, nubes me vieron volar Hoy sentí el viento desde la rama de un árbol Sombra fui, frutos vi, ardí en fuegos milenarios Mi raíz, siempre la tierra latí Hoy miré a través de los ojos del hombre Ambición sin razón Quise dominarlo todo Y nunca vi la magia del amanecer Árbol fui, condor pez La tierra me dio su abrigo Otra vez desperté En los sueños de un niño Y pude ser otra vez Árbol condor pez Y pude ser otra vez Árbol condor pez Música Música Gracias por ver el video.